A solo días de estas elecciones Todos desconfiamos, tenemos muchas razones Dos candidatos a votar en menos de una semana En sus manos están la vida peruana Estas elecciones dependen de nuestro futuro De esto depende si tendremos un futuro Solo veo un mañana oscuro Espero que el presidente sea bondadoso y impuro El preso sin faltar el respeto Vengan los que vengan los tomaré como reto Es el pueblo quien está sufriendo Están sin trabajo y niños con hambre muriendo Hay dos candidatos pero eso da igual Sufrir en todos lados no sé ni por quién votar Quién sabe quién es mejor que el otro Miente, mete en flor y se nota en su rostro Uno me vale un lápiz y el otro un tupper Quieren hacer el bien y mal es lo que hace Dicen que pa' ti es lo que siente Queremos verdades y su boca solo miente No es por criticar en mi humilde opinión Y les comento que esto no es solo una canción Es para comentarles de la aparición De un nuevo candidato que hará una revolución Se llama Impro Rap y lo estás escuchando Te haré mis propuestas empezando Con cambiar esta sociedad desunida Eliminar el odio y crearte una buena vida Primero, lo gente que se vayan pa'l carajo Segundo, crearé nuevos y mejores trabajos Eso será el primer escalón Vota por la R de Rap y revolución Y ya está listo